En Macuí Estéreo, esta es la hora. Dos de la tarde, cincuenta y nueve minutos. Joven colombiano, si tiene el deseo de servir a su país mientras alcanza sus sueños, únase a su Fuerza Aeroespacial Colombiana y preste el servicio militar con altura. Comuníquese al 317-439-1581 o acérquese al Comando Aéreo de Mantenimiento ubicado en Madrid, en Dinamarca. Fuerza Aeroespacial Colombiana, así se va a las estrellas. Así suena, así suena Macuí Estéreo. 107.4 107.4 107.4 118.4